La lucha en el mundo se terminará Llegará el fin para volar al cielo Terminará mi angustia en el mundo tentador Iré con Cristo a gozar su gran amor Terminará mi angustia en el mundo tentador Iré con Cristo a gozar su gran amor Y volaré, y volaré con Jesús Estaré con Cristo gozando de su amor Si tu hermano estás descarriado Prepárate pronto, vuelve al Señor Si tu hermano estás descarriado Prepárate pronto, vuelve al Señor Oír hermano, escucha amigo El fiel mensaje de mi Salvador La lucha un día se terminará Piensa en tu alma a donde irá La lucha un día se terminará Piensa en tu alma a donde irá Y volaré, y volaré con Jesús Estaré con Cristo gozando de su amor Si tu hermano está descarriado Si tu hermano estás descarriado Prepárate pronto, vuelve al Señor Si tu hermano estás descarriado Prepárate pronto, vuelve al Señor Y has descarriado Y has descarriado Y has caído en transgresión Dando tu cuerpo al abandono Dándole al mundo satisfacción Dando tu cuerpo al abandono Dándole al mundo satisfacción Dime que mal hallaste en Cristo Que has perdido tu amor Que has perdido tu devoción Ya no quisiste llevar la cruz Dándole al mundo satisfacción Ya no quisiste llevar la cruz Dándole al mundo satisfacción Dándole al mundo satisfacción Dándole al mundo satisfacción Quien te exhorte no faltará Que has cambiado tu devoción Tu testimonio donde estará Dándole al mundo satisfacción Tu testimonio donde estará Dándole al mundo satisfacción No ignores, Dios no quiere verte En el camino de perdición Cuando por ti venga la muerte Habrás perdido tu galardón Cuando por ti venga la muerte Habrás perdido tu galardón Pero el Señor no es vengativo Si arrepentido pides perdón Él es benigno y compasivo Él puede darte restauración Él es benigno y compasivo Él puede darte restauración ¿Quieres ver a tu Señor? Viene ya, Cristo nuestro Redentor Viene ya, andas en la santidad Confiando en su bondad Anda en la luz y orar Viene ya, viene ya, viene ya Oh, qué gozo cuando Él venga listo está Nada puede comparar Con la gloria que ha de dar Cuando le hemos de encontrar Y mirar Y eres tú probado estar Viene ya, y velando sin cesar Viene ya, satisfecho Viene ya, venire el Rey de paz De su esposa tú serás Viene ya, viene ya Viene ya, o qué gozo cuando Él venga listo está Nada puede comparar Con la gloria que ha de dar Cuando le hemos de encontrar Y mirar Del pecado limpio estás Viene ya, y en lo de paz tú serás Viene ya Verdadero salvos son Los llamados a la silla Del cordero su canción Sincero Sincero Viene ya, viene ya Viene ya, viene ya Oh, qué gozo cuando Él venga listo está Nada puede comparar Con la gloria que ha de dar Cuando le hemos de encontrar Y mirar Se vislumbra Un terrible panorama Panorama De aquel apocalíptico mañana Mañana Ay, mañana El mundo ya No tendrá paz Pero Dios ha consolado A sus amados En la Biblia el futuro ha revelado Los creyentes saben bien A dónde van A dónde van Al cielo van Y la iglesia Y la iglesia se abre paso Rumba al cielo Entre la bruma De un futuro tan incierto Porque un paro Los alumbra Fue la iglesia, se abre paso Rumbo al cielo, entre la bruma De un futuro tan incierto Porque un paro los alumbran Porque aún un poquito, y el que ha de venir venderá Y no tardará Van a ver madres llorando donde quieran Y amarán a sus hijos a la guerra Ya se va a desarrollar Armagedón La nación es rumbo al valle del Mejidón Es el sitio de Dios el elegido Se aproxima ya la gran tribulación Se oye el rumor Yo te invito amigo mío Aceptar a Jesucristo Es la única esperanza De escapar de este juicio Prepárate para venir al encuentro de tu Dios O cantón San Rafael Vuelta a Colorado Es mi Cristo la lumbrera Es la vida y la manera Es la vida y la manera De viajar seguro a la eternidad Es hermosa la esperanza Es hermosa la esperanza Es hermosa la esperanza Es hermosa la esperanza Este tuvieron eso Es hermosa la esperanza Es hermosa la esperanza Cuando Cristo aparezca, de seguro no te vas Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Yo no voy aquí a quedarme, quiero serle siempre fiel Trabajar en su viña, y confiar en su poder La venida del Mesías, a la puerta ya está A llevar su iglesia amada, el cielo descenderá Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Adelante los embajadores, que formamos el cuerpo de Cristo Adelante los hijos del Señor, que tiene a Cristo en sus corazones Nunca olvidemos, en el corazón, que Cristo ha preparado un lugar para nosotros Allá en su mansión, allá en su mansión Adelante la gracia divina, trabajando en la obra de Cristo Adelante cantando muy alegres, diciendo aleluya y gloria al Señor Nunca olvidemos, en el corazón, que Cristo ha preparado un lugar para nosotros Allá en su mansión, allá en su mansión Adelante cantando y anunciando, el glorioso evangelio de Cristo Adelante que muchas obras tenemos que rendir en aquel día final Nunca olvidemos, en el corazón, que Cristo ha preparado un lugar para nosotros Allá en su mansión, allá en su mansión Nunca olvidemos, en el corazón, que Cristo ha preparado un lugar para nosotros Allá en su mansión, allá en su mansión Solo Jesús, cambiará tu manera de ser Solo Jesús, cambiará tu destino Trae a sus pies, tus problemas y quejas que Él Con su poder, con su poder, te los va a resolver Pero Jesús, lo que quiere es tu alma salvar Él quiere ser, el dueño de tu vida Trae a sus pies, humillando todo el corazón Y notarás, humillando todo el corazón Y notarás, como Él llena tu vida de su amor Cristo, ven a mi vida, tú debes decir Cansado estoy del mundo, te quiero seguir Ya no quiero volver a pecar contra ti Hoy te entrego mi vida, te ofrezco mi ser Lávame con tu sangre, bendito Señor Y satura mi vida con tu bendición La merced de nuestro Padre Es un faro en su brillar Él nos cuida y nos protege Con las luces de alta mar Mantener el faro ardiendo Arrojar su luz al mar Que si hay nautas pereciendo Los podréis así salvar Reina noche de pecado Ruja irada negra mar Almas hay que van buscando Esas luces de alta mar Ten tu lámpara encendida Que en la tempestad habrá Algún náufrago perdido Y tu luz le salvará Mantener el faro ardiendo Arrojar su luz al mar Que si hay nautas pereciendo Los podréis así salvar Lágrimas Lágrimas son las que brotan de mis ojos Cuando miro a este mundo Que no quiere saber de Dios Lágrimas son las que brotan de mis ojos Cuando pienso en aquel día Cuando pienso en aquel día Que lo clavaron en la cruz Lágrimas son las que vas a derramar Cuando venga el Salvador Y aquí te vas a quedar Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Reconocer que Jehová es Dios Que eres nuestro Hacedor Reconocer que Jehová es Dios Que eres nuestro Hacedor Servirle con alegría Y venir ante su presencia Servirle con alegría Y venir ante su presencia Porque él es bueno y poderoso Para siempre su misericordia Porque él es bueno y poderoso Para siempre su misericordia Soy de los sí Yo soy de los sí Yo soy de mi Jesús No pertenezco a mí Mi vida yo le di Para su voluntad cumplir El mundo no podrá Hacerme desistir De obedecerle más Le seguiré hasta el fin Cargando aquí mi cruce Que su amor Me sostendrá Yo soy de él Oh sí No quiero recordar La vida que lleve En el camino De maldad No halló satisfacción Mi triste corazón En ningún goce Terrenal Sigue de mí En posas y Cristo Me hablo Y muy feliz Te haré Yo le entregué Mi ser Ahora soy De él Eternamente Soy de Dios Yo soy de mi Señor El día del juicio Pronto se aproxima Los tiempos dicen Que Cristo ya viene Pues Juan lo vio En una gran visión Que Dios les dio Por revelación Por revelación Pues las siete copas Se derramarán Sobre la paz De toda la tierra Y una por una Se tendrán Que ver Los moradores De toda la tierra No habrá salida En la tribulación Ni agua fría Va a saciar su sed El agua en sangre Se convertirá El sol en fuego Se derramará Clamarán las gentes En contra de Jehová En contra de Jehová Por el calor Que les dará El sol Y gran aflicción Les pondrá El Señor Por todas las plagas Que va a derramarse Entre la bestia De la oscuridad Morderán sus lenguas En contra de Jehová Y la sexta copa Aún viene peor Y también las siete Habrá más dolor Si quieres tu vida Salvar pecador Vengo ya Cristo Y tendrás perdón Maravillas de amor Maravillas de amor Infinito Que muriera en mi mes Jesús Por salvar al más vil Perdido Vino al mundo Vino al mundo Y nos redimió Fue clavado en la cruz Por mí Fue clavado en la cruz Por mí En la cruz Él sufrió Por mí Cedió Fue clavado en la cruz Por mí Esta vez Esta vez dio por ti Su vida Y su gloria Abandonó Del Espíritu De Dios Nacido Vino al mundo Y nos redimió Fue clavado en la cruz Fue clavado en la cruz Por mí Fue clavado en la cruz En la cruz Él sufrió Por mí Cedió Fue clavado en la cruz Por mí Maravillas Maravillas De amor Infinito Que muriera En mi vez Jesús Por salvar al más vil Perdido Vino al mundo Y nos redimió Fue clavado en la cruz Por mí Fue clavado en la cruz Por mí En la cruz Él sufrió Por mí Cedió Fue clavado en la cruz Por mí Camino con Dios Dialogo con Él Disfruto su inmenso amor Su Espíritu Santo Inspira mi canto Llenándolo de unción Corazón Lo llevo en mi mente Lo alabo por siempre Le adoro en mi corazón Mi alma lo admira Lo siento en mi vida Qué lindo eres Mi Dios Camino con Dios Y mi ánimo es Disfrutar su comunión Es tan agradable Es tan agradable Es tan agradable El compañerismo Que existe entre Los dos Lo llevo en mi mente Lo alabo por siempre Le adoro en mi corazón Mi alma lo admira Mi alma lo admira Lo siento en mi vida Qué lindo eres Mi Dios Dios Oh Señor Oh Señor Gracias por tu amor Por mí Al morir en esa dura cruz Para salvar Para salvar Al pecador Yo sé Que en ti hay gozo, paz y luz Que crea hasta esta humanidad La tierra, el mar Y lo demás Y lo demás Y lo demás Y lo demás Siempre Me burlaba de la verdad Y de ti Me encontraba en la oscuridad Y de pronto vi una luz Una luz que me iluminó Era el rostro de mi buen Señor Hoy soy feliz Por su amor Por su amor Por su amor El Cristo de Nazaret Ya se acerca Y vendrá Y vendrá En una nube blanca Vendrá Con ángeles A su diestra A las nubes En busca En busca De nuestras almas Entonces dirás Donde está la iglesia Se fue Se fue Con el Señor Más allá De las estrellas Queda Me da tiempo Todavía Para aquellos Que no Se han Preparado Cristo Aún sigue llamando Ven Ven Y no Sigas pecando Que esperas Recibir De recompensa Cuando Al maestro Tu cuenta le darás Si no está listo Si no está listo Para entrar En su presencia Lamentando Tu inclemencia Por los siglos Que darás Y ante el trono Escucharás Con gran vergüenza Las palabras De sentencia Que el maestro Te dará No se engañéis Dios no puede ser Volado Tu futuro Está determinado Ya Pablo Apóstol Escribiendo A sus amados El pecado Amonesta Rechazar La vida Humana Es el Terreno Preparado Donde Se siembra Lo que Se ha De cosechar La Palabra De Dios Es Contundente Y Sus dichos Todos Se cumplirán Y A los cielos Entrarán Tan Solamente Quien La Busca Y se arrepiente Del pecado Y la Maldad Y Aunque Se halle En los brazos De la Muerte Será Libre Eternamente Por su amor Y su Bondad No se Engañéis Dios No puede Ser Julado Tu futuro Está Determinado Ya Pablo Apóstol Escribiendo A sus Amados El Pecado Amonesta Rechazar La Vida Humana Es El Terreno Preparado Donde Se Siembra Lo Que Se Ha De cosechar El Que Oye Tu Palabra Responsable Él Será El Que Ha Oído El Evangelio De Justicia Y De Verdad Por El Mundo Se Predica Que Jesús Pronto Vendrá El Que Desprecia Su Llamado Responsable Él Será Tú Serás Responsable De Tu Alma Si Hasta Hoy No le das Tu Corazón Solo Aquel Que Se Entrega Jesucristo Goz De Eterna Salvación Responsable Tú Que Dices Y Que Cantas Con Fervor Que No Quieres Que Te Hable Del Mensaje Del Señor Responsable Tú Que Dices Que Mañana Aceptarás Ya Ya Has Oído Que Mañana Quizás Tiempo No Habrá Tú Serás Responsable De Tu Alma Si Hasta Hoy No le das Tu Corazón Solo Aquel Que Se Entrega Jesucristo Goz De Eterna Salvación Am Am